¿Se parece a esto? En un beso quedo para siempre Ese es su regalo de primera comunión ¿Y usted de dónde sacó eso? La hizo Atila Claro que él no sabe que es para usted Él cree que es para mi mamá ¿Fé? Pero no es por la de la primera comunión ¿Entonces por qué es? Por Florencia y Eduardo Cierra los ojos ¿Para qué? Cierra los ojos o me quito mi collar Y le quito el suyo Por siempre Siempre Uy, no, 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 es contigo ya, después te llamo Ups Estás enamorado, sé parte del amor, ¿no? ¿Y usted está enamorada? Si no lo estuviera, no me casaría Y ahora sí voy a saber quién es usted Marco Te presento a mi hermana, Florencia Mucho gusto Marco Vieira Florencia Lagos Por alguna razón Algo que yo no entiendo Su dolor me duele, Florencia ¿Lo ama o no lo ama? Lo amo Lo entiendo Pero eso no quiere decir que me vaya a convertir en cómplice de un delincuente a costa de mi propia familia ¿Y si yo le dijera que conozco a los que tallaron este corazón? ¿Y qué me va a decir? ¿Que siguen juntos? Pues no, no están juntos Pero no porque se hayan dejado de amar Sino porque La vida fue cruel con ellos ¿Y usted cómo lo sabe? Porque la EFE Es de Florencia Porque la mujer Con la que venía a casarme Hoy día es una imposible ¿Y puedo saber quién era esa mujer? Usted Y ese amor Que conoció desde niña ¿Se parece a esto? Si Silvia y yo no fuéramos tan amigas Entonces usted no tiene problema en besarme a mí y besar a cualquier otra Pues en realidad Creo que Sería un error Besarla a usted Con amiga o sin amiga Porque lo que usted tiene No se quita Y eso se llama esposo Entonces yo también Me Merezco ser perdonada Porque no quiero que usted esté lejos de mí Y estoy aquí Estoy contigo Te sigo amando Florencia Yo soy Yo soy Lo que parezco ser Lo que parezco ser Y estoy aquí Estoy contigo Te sigo amando Con la locura Con la ternura Amándote hasta el fin Por siempre Marco Vieira De verdad es Eduardo Montenegro El hijo de María ¿Perdonarle qué? Que no le confiese todos mis secretos Pero tiene mi palabra que Después de que haya logrado reunir a Simón y a Lucía Usted no va a volver a saber de mí Una vez Fui cobarde Y no pude decirle Todo lo que tenía que decirle Y no pude hacer nada por usted No me castigué una segunda vez No me lo merezco No me castigué con su muerte Eduardo ¿Y usted cómo se llama? Eduardo Montenegro Déjame mirarte por Toda una vida Y dos días más Y después de la muerte Dos días más De la luz que iluminó el camino Y hoy mis labios vuelven a buscarte ¿Cuántas veces intenté decirte? Lo que siento cuando estamos cerca Dime tu nombre Eduardo Mi pirata de la bandera amarilla Perdóname Te amo Como yo a ti Te amo Con la locura 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 Con la locura